A la cárcel fue enviado Juan Camilo García, el hombre de 28 años de edad, señalado de arrollar a una mujer en Cajicá. El presunto responsable no aceptó cargos. ¿Cuál es el estado de salud de Lina Molina, la mujer arrollada? Pablo Arango nos cuenta. Pablo, muy buenas tardes, regresamos con usted. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El estado de salud ya está fuera de peligro, sin embargo ha presentado algunas complicaciones. Fue sometido a una cirugía de tibia y peroné. Lo otro, sobre la audiencia pública, fue cobijado con medida de aseguramiento. El presunto responsable no aceptó cargos y se enfrenta a una pena cercana a los 16 años de prisión. Tenemos todos los detalles porque estuvimos esta mañana en la clínica de La Sabana. Con medida de aseguramiento intramural fue cobijado Juan Camilo García, el hombre de 28 años de edad que arrolló a una mujer en Cajicá, Cundinamarca. El investigado se declaró inocente ante los señalamientos de tentativa de homicidio, sin embargo fue enviado a la cárcel. Celebramos la decisión, creo que se demostró que no era un simple asunto de lesiones personales y que esto tiene un nivel mayor de trascendencia e interpretación y pues queremos que sea significativo para todos los ciudadanos del país. Pero mientras avanza el proceso judicial, la salud de la víctima se complica. En las imágenes, la clínica de La Sabana en el norte de Bogotá, el lugar donde se recupera Lina Alejandra, que fue sometida a una cirugía de reconstrucción de tibia y peroné. Al pasar el señor Juan Camilo García, su carro por encima del pecho de Lina, astilló algunas costillas y estas perforaron el pulmón, por lo cual ella tiene que estar ahora con un drenaje intercostal para evitar que haya un cambio de presión o infección por líquidos. En el más reciente parte médico de la clínica se señala, la paciente no ha requerido soporte ventilatorio y actualmente se encuentra en la unidad de hospitalización donde está siendo tratada por los especialistas de cirugía y ortopedia.